¡Suscríbete al canal! Ya está grabado eso y ya están libres, ya están descansando, disfrutando, un momento de su vida, algo de su vida, y aquí las estamos viendo. Y pues bueno, aquí como vemos, pues siguen muy emotivas Liliana y obviamente Patio y Navidad, y Daniel Méndez les comentó que hermosas, y les puso una palabra fea, pero obviamente aquí en México significa vamos, o eso, eso. ¿No? Quieren decir que, o sea, que les vaya bien en pocas palabras, y que disfruten esta despedida, esta salida que están teniendo, porque creo que sí pusieron, despidiendo la casa de los famosos, dijo así Liliana, y dándole la bienvenida a Patio y Navidad, y muestran a Patio y Navidad la destructora del planeta de Cuarta Tierra y eliminadora de todos. Y como estamos viendo, pues está genial que se disfruten, algo por lo menos, pero pues, no sé qué opinan ustedes. La verdad, yo sí me empezaría mucho a suscribir, a compartir, a darle like, para tener más contenido de la casa de los famosos tercera temporada. Nos veremos, chao, chao.